Antes de nada no olvides suscribirte si te molan los esports, si te molan el metaverso, los nfts Y si no, si eres de la parte de que no le gusta, suscríbete igualmente porque seguro que aprendes mucho ¿Qué son los esports? Los esports son los deportes electrónicos Dentro de los esports puedes encontrar jugadores, clubes, analistas, CEOs, inversores También hay creadores de los esports, torneos, ligas y un largo etc ¿Qué es el metaverso? El metaverso es meta que es más allá y verso que es el universo Así que es más allá del universo Las funciones del metaverso es prácticamente lo mismo que harías en tu día a día Pero de forma digital y con un sinfín de posibilidades dentro de lo que es digital ¿Cómo afectaría el metaverso a los esports? Déjame en los comentarios cómo tú crees que afectaría Yo te voy a decir cómo yo creo que va a afectar esto a los esports Lo primero de todo que yo me imagino el metaverso y los esports juntos Es eventos presenciales de forma digital con la realidad aumentada Imagínate que vas a ver un torneo de Valorant Donde está jugando G2 vs Heretics Y en vez de verlo desde tu PC Es decir, en vez de verlo desde un canal de Twitch cualquiera Vas al metaverso y lo están retransmitiendo como si fuese en real En un estadio, pero de forma digital Donde ves a todos los demás usuarios Ahí juntos, donde tienes a tus amigos a los lagos Y ves en el centro a los jugadores jugando y con una pantalla grande Tal como lo harías en la vida real, pero en el metaverso Eso podría estar muy guay porque ya sabéis que muchas veces No todo el mundo se puede permitir viajar al sitio donde están dando el torneo presencialmente Y esto daría opción a que cualquier persona de cualquier lado del mundo Pagando la entrada O si es gratis, pues mejor Puede tener la experiencia esa de verlo, digamos, presencialmente Y seamos sinceros, yo creo que es algo muy chulo Y aunque sí que es verdad que necesitarías, por ejemplo, las gafas de realidad virtual Un montón de cosas Sería una experiencia muy chula Así que es algo que yo creo cuando el metaverso esté más avanzado Podremos ver dentro de los esports Lo siguiente sería reciprocidad con los NFTs Tengo un vídeo hablando sobre los NFTs Sobre sus utilidades Así que si te interesa saber un poquito más del tema Ahí te dejo un vídeo Podríamos ver una reciprocidad clara Donde si tú compras un NFT puedas conseguir cosas Una moneda de cambio, pero digital Y con un valor de verdad Imagínate que tú vas al evento presencial digital Del que estábamos hablando antes Pues si tú vas solo por ir Ya te dan un NFT De el evento presencial Que se llama token del evento Heretics Virtus G2 de este día Y tú con eso puedes canjear luego una camiseta gratuita O puedes canjear luego una skin en Valorant O puedes canjear luego lo que sea Eso sería un ejemplo Y hay miles de posibilidades Pero podríamos empezar ya a ver utilidades de verdad A un NFT, un token digital Lo siguiente también sería parcelas de clubes De jugadores en el metaverso Actualmente cuando estoy grabando este vídeo El metaverso está muy verde Apenas hay contenido de verdad Apenas está todo por empezar Pero ya veréis que poco a poco Muchos clubes y muchas instituciones grandes Van a ir comprando parcelas Como si compras un terreno en Madrid Donde ahí podrán montar cualquier cosa que ellos quieran ¿Quieren montar un museo donde se vea Todo lo que han conseguido a lo largo del tiempo? Montan un museo ¿Quieren montar ahí un cine? Donde van reproduciendo una película del propio club? Pues lo hacen Pues eso se verá en el metaverso Mucha gente va a empezar a comprar esas parcelas Para montar tal como lo haría la vida real Que hemos visto por ejemplo muchas tiendas O muchos gaming house O muchos museos de esports Pues lo mismo pero en el metaverso Sé que suena un poco extraño Pero bueno esto lo iremos viendo Y cuando se haga más normal entenderás Que esto en verdad es algo que no es tan descabellado Por ejemplo tú entras al sitio Imagínate que es una gaming house Y hay pantallas donde están los jugadores entrenando Ellos están desde su casa Pero tú lo puedes ver desde el metaverso Y que a lo mejor ahí tú puedes comprarte un token Un NFT Y con ese NFT te llega una camiseta Es decir tú estás comprando la camiseta Pero estás comprando con ese token O te puedes sacar una foto desde ahí Y subirla al Instagram del metaverso O puedes hacer un montón de cosas Es algo muy interesante Es algo que a lo mejor no nos va a tocar de cerca ahora mismo Pero que iremos viendo con el tiempo Que seguro que va a pasar Otra cosa muy interesante son Minijuegos comunitarios Actualmente en The Sandbox Que es el metaverso más desarrollado O que más ojos están en él Empezamos a ver minijuegos que está creando la comunidad Minijuegos que incluso están creando Las grandes desarrolladoras Esto lo podríamos ver por ejemplo con el club de esports de PSG Imagínate que el PSG crea un minijuego en el metaverso Que es de fútbol Pero es que además tú si ganas una partida Te regalan algo Te regalan un NFT O te regalan lo que sea Te regalan cualquier cosa Bueno pues es un minijuego donde consigues cositas Te lo pasas guay Conoces a gente Además lo ha hecho un club de esports Este clase de minijuegos es como cuando tú vas a Fortnite Todos hemos jugado Fortnite alguna vez Todos hemos jugado al modo creativo de Fortnite Donde hay un montón de minijuegos Pues sería lo mismo Pero en otro sitio En este caso pues en cualquier otro metaverso Y donde pues te podrían regalar algo Si ganas Y si se hacen competiciones Pues también que te regalen algo más grande Esto creo que está muy guay No creo que sea descabelladísimo Yo creo que podría pasar ahora mismo De hecho está pasando Pero a pequeña escala Pero yo creo que esto en los esports Se verá Cuando los clubes compren las parcelas Se creen sus minijuegos Y consigamos premios Diremos Joder Es verdad Tenía razón Y seguro que hay muchas más cosas Que pasarán en el metaverso y en los esports Si queréis una segunda parte Dejádmelo saber en los comentarios Y dadle like Decidme cómo cambiar al metaverso A los esports Comparte este vídeo con alguien Que le pueda interesar este tema O que esté metido en los esports O que esté metido en el metaverso Y sígueme en TikTok Que subo mucho contenido por ahí Que te va a gustar mucho Y seguramente ahora mismo Estoy dentro de Twitch Así que pásate Y sígueme en TikTok Y sígueme en TikTok